¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Somos Día a Día Con Raisa, Pedro y Wendy Y te deseo tanto amor como los rayos que tiene el sol Y te deseo tanta suerte como las gotas que tiene la lluvia Y te deseo tantas bendiciones como las estrellas que tiene el cielo ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!